El mejor persona, que el mejor persona ¿Sabes qué quiere canción? Dentro de su casa, ese man no vale nada En la risco hay que chanca, que la noche hasta maravilla Así es que, dentro de su casa, ese man no vale nada En la risco hay que chanca, que la noche hasta maravilla Oye mami, es lo que quieres, dentro de su casa Porque la risco hay que chanca, que la noche hasta maravilla En la risco hay que chanca, que la noche hasta maravilla Oye mami, es lo que quieres, dentro de su casa Porque la risco hay que chanca, que la noche hasta maravilla